Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy empezamos una serie nueva que se puede titular como conversos. Bien ateos que se convierten al cristianismo, al catiloricismo, judíos, musulmanes, hay de todo. Y quiero empezar esta serie con uno de los más famosos. Más que nada porque el libro que escribió se trata de Andrés Forrosar y el libro se titula, que os lo recomiendo vivamente, Dios existe, yo me lo encontré. Y como aquí veis, iba cuando yo lo compré, poco después de mi conversión, que fue en el 2012, por la 25ª edición. Bueno, ahora, pues no sé, pero desde luego fue un libro que le dieron, mereció el gran premio de la literatura católica en Francia. Bien, él, su conversión, él nació en el 2015 y murió en el 95, a los 80 años. Su conversión fue a los 20 años, por lo tanto en el 35, y el libro lo escribió en el 70, por lo tanto 35 años después. Es un libro delicioso, está muy bien escrito, y las últimas 20 páginas son maravillosas, que es donde cuenta él su experiencia, porque las anteriores, sin páginas más o menos, él va contando su vida para preparar al lector que nada, su vida no le llevaría nunca a convertirse a la religión católica, porque él fue hijo de uno de los, su padre fue uno de los fundadores del partido comunista francés, educado en la más estricta, en el más estricto ateísmo. De hecho, él, que narra muy bien, insisto, dice que era el ateo perfecto, que es aquel ateo que ni siquiera se plantea su ateísmo, es decir, mira a los que creen, a los católicos o a los cristianos en general, como alguien que cree en caperucita roja, o sea, algo que ni se lo plantea, no perdían el tiempo, no perdía el tiempo ni su padre ni su madre, que su madre descendía de protestantes, pero bueno, no era tampoco un creyente. Vivían en su ideología de extrema izquierda, comunista, socialista primero, comunista después, ya digo, su padre fundador o cofundador del partido comunista francés, llegó a ser diputado, etc., tiene una vida política intensa, y el chaval, pues educado, André Frozar, educado en ese mundo. Y, pero lo que realmente le convierte este libro en un clásico, es su descripción, no, insisto, está muy bien contado su biografía, pero su descripción de su experiencia, como cuenta su experiencia de conversión, que como Dios utiliza a diferentes instrumentos, pues en este caso el instrumento de André Frozar, él trabajaba en un periódico en esa época, pues fue un compañero de él, de trabajo, que era creyente, era católico, y que en un momento determinado van a cenar juntos, pero este instrumento de Dios, que se llamaba también André, André como André Frozar, André Villemín, yo lo cito porque es un desconocido, el que es conocido es André Frozar, pero el instrumento que utiliza Dios es André Villemín. Bien, un compañero de él, que en un momento determinado van a cenar juntos, allí se cena muy pronto en Francia, y dice, espera un momentito aquí que voy a hacer un recado. Entonces, si quieres me acompaña, le dice André, pero dice, no, no, te espero aquí en el coche. Pero como tardaba, tardaba su compañero en salir, él salió y siempre tuvo curiosidad por el arte. André Frozar, pues no debía dibujar mal, escribe muy bien, el arte le llamaba. Entonces, bueno, entró, como su amigo tardaba en salir, pues entró en esa capillita, que pertenecía a un convento de monjas reparadoras. Y entonces, al entrar, bueno, pues no vio nada que le interesaba, echó un vistazo por allí, etcétera, pero estaba expuesto al Señor. Y él, más que llamarle la atención, porque él no sabía lo que era una exposición eucarística, ni sabía lo que era la hostia, ni nada. O sea, él era un ateo perfecto, como él dice. Pero voy a citar un momentito sus palabras de esa conversión, ¿no? Que lo cuenta al principio del libro, pero después hace un gran paréntesis con su biografía y después al final cuenta toda la conversión. Dice André Frozar, fue un momento de estupor que dura todavía. Nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios. Esto me encanta, porque los que somos conversos, yo tuve mi experiencia en el 2012, él la tuvo a los 20 años, yo la tuve a los 54 años. O sea, tardé un poquito más. Él no estaba bautizado, yo sí estaba bautizado. Bueno, son diferentes, pero él, de lo que estamos hablando ahora, es de él, no de mí. Habiendo entrado a las 5 y 10 de la tarde, de la tarde, aquí no lo dice, pero lo dice más tarde, un 8 de julio, 8 de julio del 35, 1935, en una capilla del barrio latino en busca de un amigo, de este amigo que tardaba en salir, salía a las 5 y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra. Habiendo entrado allí estético y ateo de extrema izquierda, y aún más que estético y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, lo que él llama ateo perfecto, ni me interesa, volvía a salir, algunos minutos más tarde, católico, apostólico o romano, llevado, alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable. Al entrar tenía 20 años, al salir era un niño listo para el bautismo. Mis sentimientos, mis paisajes interiores, las construcciones intelectuales en las que me había repantingado, repantigado, ya no existían. Mis propias costumbres habían desaparecido y mis gustos estaban cambiados. Prosigue al final, yo recomiendo este libro vivamente, sobre todo por las últimas 20 páginas, porque él tiene en esos momentos, en esos minutos, escasos minutos, tiene una experiencia mística, porque él ve como una luz, ve el cielo como abierto, etcétera, experiencia que le dura como un mes. Después va como nos pasa a todos los convertidos, pues yo no tuve ninguna experiencia mística, ya adelanto, pero él vuelve a su vida, pero ya convertido y enamorado de Dios, lógicamente. Y le pasa algo que es muy curioso en los convertidos, que se pregunta cómo los demás no ven lo que él ve. Eso me tocó, porque a mí me pasó también. ¿Cómo los demás? Pero si yo estoy viendo esto clarísimo, recordemos que venía del ateísmo más duro, que es el ateísmo que ni siquiera se plantea Dios. Y después, a los pocos minutos, ya hablando con su amigo, que salía y que le veía, le miraba, le echaba, miraba de rojo, y dice, ¿te pasa algo? Y dice, pues que soy católico, apostólico, romano, a partir de ahora. Entonces, charlando con su amigo, y mirando a la gente pasar, tomando un café, pues él estaba deseando parar a esa gente, y decir, pero ¿cómo no veis lo que yo veo? Y eso es, digamos, la parte más dura del converso, que es ver a los demás. Después se te va pasando poco a poco, pero al principio es terrorífico que ves a los demás que no ven lo que tú estás viendo, lo que acabas de ver. Que eras tú mismo, antes de tu conversión, eras así. Bien, me gustaría leer un poco más de este maravilloso libro, que yo recomiendo vivamente. El final, la redacción, dice, son las cinco y diez, dentro de un minuto seré cristiano. Esto es cuando está a punto de entrar a la capilla. Después de entrar a la capilla, le pasa esto, y me gustaría leer esto. Vamos a ver este trocito. Mi mirada pasa de la sombra a la luz, vuelve a la concurrencia sin traer ningún pensamiento, va de los fieles a las religiosas inmóviles, de las religiosas al altar. Luego, ignoro por qué, se fija en el segundo cirio que arde a la izquierda de la cruz. No el primero ni el tercero, el segundo. Entonces se desencadena bruscamente la serie de prodigios cuya inesorable violencia va a desmantelar en un instante el ser absurdo que soy y va a traer al mundo deslumbrado el niño que jamás he sido. Está muy bien esto. Después continúa y dice Una alegría que no es sino la exultación del salvado, la alegría del náufrago recogido a tiempo, con la diferencia, sin embargo, de que es en el momento en que soy izado hacia la salvación cuando tomo conciencia del lodo en que sin saberlo estaba hundido. Esto me encanta. Y me pregunto al verme, aún con medio cuerpo atrapado por él, cómo he podido vivir allí, respirar allí. Al mismo tiempo, me ha sido dada una nueva familia, que es la iglesia, que tiene a su cargo conducirme a donde haga falta que vaya. Habla de Dios, de salud, y dice Ante quien tengo la dicha de ser un niño perdonado que se despierta para saber que todo es regalo. Todo es gracia. Efectivamente. Se sigue contando su experiencia. Hay algo que es fantástico, lo cuenta con mucho humor, que es su familia, lógicamente atea, comunista, etcétera, le ve llegar con ese cambio que se nota físicamente, cambio, etcétera, y entonces le lleva a un médico. Le lleva a un amigo médico, psicólogo, psiquiatra, y el médico le dice que no, que no se preocupen, que no se preocupen porque eso es un fenómeno que se llama gracia y que se le pasará. Se le pasará en unos días, como mucho le podrá llevar un par de años y lo lee, es lo primero que cuenta en el libro. Dice El cambio es tan evidente que su padre le lleva a un psiquiatra amigo, competente y ateo, y el médico le asegura que no tiene por qué inquietarse, pues lo que le ocurre a André es tan solo un efecto de la gracia. Aquel psiquiatra tenía catalogada la gracia como un síntoma propio de los neurópatas y no contaba con más terapia para su curación que un despreocupado ya pasara. Afortunadamente el pronóstico no se cumplió porque, como escribe Frosar, fue un momento de estupor que dura todavía. Nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios. Es una frase que a mí me encanta. Nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios porque acostumbrarse a eso es malo, es como acostumbrarse a que el sol está ahí, es volver, es devolverle la mirada a un niño, la mirada de admiración que todo le admira, desde el vuelo de una mariposa, una hoja, el agua, como corre como corre, Dios. Son las diferentes firmas de Dios y Andrés Frosar dio en la clave, nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios. Después, pasaron los años, seguirá escribiendo libros, yo aquí tengo uno, se hace amigo del Papa San Juan Pablo II, No tengáis miedo, Andrés Frosar dialoga con Juan Pablo II, este lo escribe en el 78, 80, él morirá en el 95 y escribe más libros, ¿no? Es un buen escritor, muy buen escritor y periodista, al mismo tiempo ejerce su 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 suficio de periodismo con Juan Pablo II, aquí está Andrés Frosar con Juan Pablo II, bueno, pero yo el que os recomiendo es este, que es donde narra su conversión, que termina con una pequeña frase que evoca un poco a San Agustín en sus confesiones, que termina con la frase dirigiéndose a Dios, amor, para llamarte así, la eternidad será corta. Una frase preciosa y, por supuesto, yo espero que él ahora esté ya en esa eternidad viendo directamente cara a cara al Señor, como así lo deseo, desde el momento en que leí este libro, lo volví a leer por segunda vez, lo leí nada más en mi conversión, cayó en mis manos y lo volví a leer por segunda vez para hacer este vídeo. Os lo recomiendo obviamente, se lee muy fácil porque eso escribe muy bien, lo escribe, pero que muy bien sabe buscar la frase exacta, escribe la verdad que como los ángeles. y sobre todo insisto, solo por las últimas 20 páginas, cuando él ya empieza a relatar su conversión, es una auténtica joya. Y ya veis que termina, no, no es destripar nada porque con una frase maravillosa, amor, para llamarte así, la eternidad será corta. amor con A mayúscula porque se dirige directamente a Dios. Como Andrés Frosar, hay un montón, ya iremos viendo, yo, desde mi conversión, que crees que solo eso te pasa a ti, vas leyendo, averiguando, personas de carne y hueso que empiezan y de todas las procedencias, en este caso es la procedencia más atea que puede existir, comunista, extrema izquierda, su padre fundador del Partido Comunista. Posteriormente, su padre no lo sé, pero posteriormente se convirtieron al catolicismo su madre, que era muy atea también, y su hermana, y su hermana. Pero, es lo poco que sé de la vida. Lo que más me impactó fue este libro que al menos le dices, bueno, pues no estoy solo aquí, no me pasa a mí estas cosas, ¿no? Hay más gente y sobre todo, y esto va un poco para los que desprecian la religión católica, les pasa a mucha gente intelectual, mucha gente que viene de, bueno, pues de mundos totalmente de las antípodas, ¿no? Y ya veremos, ya iremos viendo. Aunque realmente la verdadera sabiduría la puede tener el campesino un analfabeto que no sabe leer ni escribir y que oye una campana y que él se para, se santigua y reza, eso vale muchísimo más que cualquier, que miles y miles de libros de filosofías y de teologías. ese pararse, detenerse en ese momento de trabajo y rezar esos diez segundos mientras dura el toque de la campana, eso es una auténtica maravilla. Pero, Dios, el Espíritu Santo, que tiene infinidad de colores e infinidad de formas de convertir, una de ellas la experimentó Andrés Rosar, hijo del fundador del Partido Comunista, el mismo ateo y separado de Dios porque ni siquiera pensaba en él y gracias a un amigo que utilizó Dios, que yo creo que tiene bastante sentido el humor, y gracias a ese amigo que me gustaría saber más de él, pero en este caso pues no lo sé, que se llamaba como André, André, como André Rosar, pues, puedo pasar a esa capillita y a partir de ahí nació de nuevo y tuvo, por supuesto, se bautizó, etcétera, y tuvo su conversión de caballo, como se suele decir, ¿no? Conversión de, no sé cómo le llaman los teólogos, pero nos entendemos que es una conversión de caballo, tumbativa, los teólogos le llaman, los escalópticos llamarían una gracia tumbativa, André Rosar la experimentó. Venga, si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, compartirlo, suscribiros, que esto crezca un poquito, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de llevar a más gente a Dios. Que Dios os bendiga. ¡Gracias!